¿En tu casa? Uy, sí, en casa. Ah, muy bien, muy bien. ¿Ahí mucho mejor? Sí, mucho mejor. Escúchame, Yuli, ¿cómo está transitando este distanciamiento ahora social? ¿Cómo lo van acá? Bueno, bien, de a poquito se va liberando, de a poquito vamos volviendo al teatro. La verdad que contento de poder terminar este año un poco mejor de lo que lo empezamos. Así que contento, positivo. Sí, sí. Yo lo que le pido a la gente es que haya mucha responsabilidad, que se cuiden y que cuiden a los otros. Así, de a poquito, chicos, miren que Europa está bravo, así que por favor que se cuiden, ¿no? Sí, sí, por eso la idea de volver al teatro, pero volver con la posibilidad del streaming, porque sabemos que hay muy poquita gente que lo puede ver, con barbijo, con todos los cuidados, con el distanciamiento. Así que la idea es que mucha gente nos pueda ver a través del streaming y esta cosa del teatro que se reinventa otra vez para poder llevar a los espectadores al teatro y nosotros como actores volver al teatro, que es tan importante. No, lógico, de a poquito. Se empezó el comercial, también con esas salas grandes que obviamente el 30% hay muchos espectadores, pero hay espacios de teatro independiente que son espacios chicos, ¿viste? Totalmente, hay que apoyar, por eso hay que apoyar mucho al teatro, a todo el teatro. Exactamente, es lo que hago, difundo, difundo mucho, porque, mira, lo extraño tanto, lo presencial, pero hay una herramienta nueva que es el streaming que realmente va a seguir, ¿eh? Van a ver los teatros normalmente y el streaming va a seguir porque es una herramienta muy importante. Sí, están pasando cosas lindas, que gente que está lejos y que tal vez no podía viajar para vernos, ahora tiene la posibilidad de hacerlo, que eso está buenísimo, porque acercás al teatro a la gente también. Obvio, obvio, sí. Y aparte, viste, con una entrada, viste, la puede ver la familia, ¿entendés? Totalmente, lo pueden ver todos los que están ahí con un solo link, que es una sola entrada. Así que es re bien. Y siendo siempre primera fila. Claro, exactamente, lo dijiste vos. Viste, escúchame, Yuri, y contame, ¿qué estás haciendo? Háblame de Los Invisibles, las grandes historias del tango, contame todo eso. Bueno, les cuento primero lo más importante, que es que mañana, domingo 6 de diciembre a las 21 horas, hacemos en vivo desde el Teatro NUM, grandes historias del tango, que es de Gabriel Virtuoso y Fernando Rinaldi, basado en dos tangos maravillosos, aquel tapado de Arminio y Charlemos. Vamos a hacer un radioteatro en vivo, con su distanciamiento, pero le vamos a poner el cuerpo, el alma, porque volvemos al escenario. Con un elenco maravilloso, que es Ángel Blanco, Mariana Yovine, Juan Cenco, Irene Almus, Gabriel Avicialonga, Gabriel Virtuoso, y Santiago Doria, que se sube a las tablas. Muy bien, vamos, hoy tenés un abanico de ahí, el domingo, talentosos y talentosos totales. Sí, yo estoy muy honrado, la verdad, porque es un elenco que exige de todo, porque son geniales, mis compañeros. Así que contento de compartir con este elenco y hacer estos tangazos, porque realmente son unas historias buenísimas, y la gente se va a enganchar mucho. Si sos amante del radioteatro y del teatro, que encima podés ver, y podés ver cómo estamos poniendo el cuerpo, además de la voz, que ya lo hicimos durante la cuarentena por Spotify, va a estar lindo. Bien, bien, qué lindo. Aparte, mirá, yo te creo todo lo que hacés, porque tenés tantos personajes tan distintos que yo he visto tuyos, que caracterizás tanto lindos los personajes. Qué grande, qué grande, que es verdad que vos vas a ver todo, que eso es buenísimo. Sí, 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 sí. Agradecido por eso, gracias. Extraño mucho ese alimento de ver seis o siete horas por semana, unos ramíos. ¡Guau, qué lindo! Claro, es como una sobredosis de teatro. Sí, sobredosis, sí. Me sana y me salva, ¿viste? A veces te aleje fuerte que padecemos. Así que a mí el teatro y el arte, obviamente, me sale de otras cosas, ¿viste? Pero escúchame, y también Los Invisibles, ¿qué pasa con Los Invisibles? Sí, Los Invisibles también este fin de semana la gente va a poder ingresar para escuchar este radioteatro, que está buenísimo, también son cinco capítulos, y la gente lo bueno es que va a poder ingresar y ver todos los capítulos. Así que la verdad que tenés toda la semana para engancharte con el radioteatro, que es muy interesante, está muy buena la obra, así que no se la pierdan. Escúchame una cosa, Yuli, y aparte ese grupo de Alfredo Martín y toda esa gente... De Andamio 90. Claro, ese grupo que se hizo, se conocen más y son talentosos, y ¿sabes qué? Cuando hay un equipo armónico y que trabajan bien y que hay armonía y demás, se transmite. Totalmente, sí, son amigos, venimos trabajando con los grupos de Alfredo Martín, venimos trabajando hace diez años en cooperativa teatral, la verdad que está buenísimo porque lo que se construye ahí, y la experimentación y trabajar distintos autores, la verdad que está muy bueno, es como un laboratorio en el cual nos metemos, y está muy interesante, y bueno, el año que viene cuando podamos volver a la presencialidad, volverá a la Fachalfarra también, que es un espectáculo que estaba en su segunda temporada, y en la pandemia, que estábamos muy felices, y que vamos a participar del festival en Polonia, cuando todo esto pase y vacuna de por medio, vamos a volver a hacer esta obra que estas satisfacciones nos dio. Bueno, escúchame, claro, sí, creo que yo después les cuento, porque lo primero van a ser los médicos, no sé qué, y las personas de riesgo, y yo estoy en riesgo, sí, que me vacune, que me vacune, escúchame una cosa, y después... Sí, igual nos damos cuenta ahorita que estamos todos en riesgo. Sí, exactamente, es cierto, es así, escúchame, Yuli, ¿dónde naciste? Yo nací en Bahía Blanca. Sí, ya sé, bueno, después voy a hablar con Esteban Meloni, porque también es de Bahiense. Genio Esteban, sí. De Bahía, de Bahía. Bueno, yo viví cinco años allá en Bahía Blanca, en la calle ahí, Alcina, no, trabajé en el banco del sur, ahí, Alcina 87. Sí, de acuerdo. ¿Viste que te conté? Enfrente de la plaza, y me alquilaban un departamento ahí en Soler y Belgrano, en la esquina de Videolini. Sí, y después empecé ahí viviendo en el hotel austral. Bueno, es hermoso. Bueno, y yo me iba, ¿sabes dónde? Me iba a la playa, a Pehuenco, que era más salvaje en esa época. Hermoso. Está muy cerquita. Bueno, ¿y cuándo? ¿El teatro ya empezó allá en Bahía o no? No, de a poquito, de a poquito. La verdad que están luchando mucho. También hay que pedir, obviamente, que se hagan cargo de los espacios, de los espacios culturales, del teatro. En Bahía Blanca se está haciendo una gran movida para que vuelva la cultura, para que con protocolos y con todos los cuidados puedan volver a funcionar y a recuperar un poco de lo mucho que se perdió. Por eso yo siempre soy muy respetuoso en ese sentido, porque necesitamos que nos sigan escuchando. No es que volvió el teatro y ya está, sino que realmente hay que ayudar, porque hemos pasado meses muy complicados, muy difíciles. Es decir, hay salas que están cerrando, lamentablemente, así que hay que trabajar para que no cierren algunas salas. Sí, hay que parar los servicios, realmente la están pasando mal, sí, la están pasando mal. Hay un sector vulnerable que la están pasando mal, así que ojalá que pase todo rápido. No, te preguntaba si las luces artísticas, si el actor ya había nacido ahí en Bahía o fue acá. Sí, mirá, yo lo primero que hago en Bahía, a los 12 años, es meterme en una radio, que fui a buscar un premio del que había ganado en la radio, me meto en la radio y terminé conduciendo el programa con la chica que estaba, la pasé bárbaro, y ahí hubo como un bichito que dije, a mí me gusta esto, ¿viste? Después, a los 14 años, me acuerdo que la secretaria de mi mamá hacía teatro vocacional en un instituto y me dijo, mira, están necesitando un chico de la edad de tu hijo. ¿Querés que les preguntemos? Bueno, mi mamá vino, me preguntó si yo quería participar, y le dije, sí, ya. Así que me metí en una obra de teatro y nunca más paré. O sea, desde los 14 años que me subí a un escenario, nunca más me bajé. Sí, sí, y claro, en esa época era, para mí, para vos era como un juego, ¿no? Era jugar y después, obviamente, empezó la profesión. Sí, era como un juego, pero también había mucho prejuicio de que no te ibas a poder dedicar a esto. Sí, sí. Bueno, tuve que luchar mucho con eso porque era como no escuchado en esa época que quería ser actor. Bueno, imagino que en las anteriores menos, ¿no? Pero ahora yo estoy viendo como una apertura más grande a esto. Totalmente. Y no hay que decir más que no vas a poder vivir de esto. No, no hay que, porque uno no tiene que coartar las libertades de lo que quiere el otro, ¿no? Totalmente, Yuli. Escúchame, bueno, y ahí empecé a sacar Buenos Aires, 20, para Buenos Aires, ¿cuánto es la que te sacas en Buenos Aires? Uy, yo ya hace casi la mitad de la vida. Porque me hace a los 18 años y ya tengo 34, así que hagamos cuentas, pero casi que estoy 18 y 18. Escúchame, y acá te formaste con maestros y acá me formé como profesor de artes con orientación en teatro, que es mi título, en Andamio 90, en la escuela de Alejandra Boero. Después hice la licenciatura en actuación, estuve con, sí, como vos decís, con muchos maestros, con muchas técnicas, y después me empecé a dedicar a dar clase yo también, y ahora estoy en las escuelas intensificadas en arte, de las escuelas públicas, nuestro orgullo nacional, y también estoy en la Escuela Municipal de Arte Dramático, en la parte del profesorado, dando las prácticas, así que muy contento. Escúchame, Yuli, vamos a repetir, como mañana, ¿qué pasa el domingo? Nuevamente, el domingo 6 de diciembre, mañana, grandes historias del tango, ¿cómo es? Repetímonos. Vamos a entrar a Alternativa Teatral, buscar grandes historias del tango de Gabriel Virtuoso y Fernando Rinaldi, y mañana vamos a estar en vivo desde el Teatro LUM, volvemos al teatro a las 21 horas, vamos a hacer aquel tapado de Arminio y charlemos, con un elencazo, así que los esperamos con ansias, porque aparte vamos a volver al teatro, así que estamos muy felices. Estamos ansiosos y chochos. Sí, sí, y aparte nerviosos, nerviosos, hoy volvimos al teatro, es como un estreno, estamos ansiosos. Obvio, obvio. Bueno, Yuli, en la próxima va a ser en los estudios de la Sónica, yo creo que en la próxima semana estaré en el estudio también ahí con los compañeros, así que pronto, pronto vas a venir. Bueno, has estado en otras radios también conmigo, así que siempre vas a estar ahí con el arte y difundiendo arte, ¿vale? Bueno, muchas gracias por apoyar el teatro y por la nota. Muchas, muchas gracias y mañana te esperamos. Eso, vamos, ahí, ahí vamos a estar viendo esas historias divinas del tango. Gracias, Yuli. Gracias, Yuli. Y la mejor energía, ¿eh? Y cuídate mucho. Saludos. Chau, chau. Estuvo con el señor Julián Venecia y seguimos... ¡Eh, chapazo para Julián! Y seguimos con... ¡Mirada, despertador!